Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero CETEC bloquean la autopista del Sol en el punto conocido como Parador del Marqués, en Chilpartingo. Los docentes, de la fracción del secretario Ramos Reyes Guerrero, obligaron a choferes de la empresa Estrella de Oro a colocarse en el carril sur-norte de esa vía para no permitir el paso de los vehículos. Mientras que en el otro carril se colocaron más disidentes. En total son aproximadamente 200 maestros los que llevan a cabo esta actividad como parte de la jornada de lucha en contra de la reforma educativa y del despido masivo de maestros. En el lugar se encuentran policías federales con equipo antimotín en espera de cualquier reacción. Si te gustó el video deja tu like. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestra página de Facebook. Subimos videos todos los días. Hasta pronto.